Hey, voy a contarte el cuento de la historia del ballet de Coppelia. Acto 1 La plaza de la villa. La acción gira alrededor de Coppelia, la hermosa y enigmática hija del doctor Coppelius. Su anilda sospecha que su prometido Franz guarda un amor secreto por Coppelia. El burgomaestre anuncia que al día siguiente distribuirá dotes a las parejas con compromiso matrimonial y pregunta a su anilda si se casará con Franz. La caprichosa su anilda acerca a una espiga de trigo a su oído. De esa manera y de acuerdo con una antigua costumbre, el grano le dirá si su relación tendrá éxito. Por desgracias, según ella solo hay silencio. Su anilda, celosa, rompe su compromiso con Franz. La noche cae y la multitud se dispersa. Cuando Coppelius sale de casa, es atacado por un grupo de jóvenes y perde su llave. Su anilda encuentra la llave y entra a la misteriosa casa con sus amigas. Cuando Franz también pretende entrar, Coppelius regresa inesperadamente. Acto 2 El taller del doctor Coppelius Las jóvenes, sobreponiéndose a su timidez inicial de manera audaz, recorren la casa. Su anilda descubre que Coppelia es una muñeca mecánica. Repentinamente aparece el doctor Coppelius y echa las intrusas, excepto a su anilda, que, oculta tras una cortina, toma el lugar de Coppelia. Aparece Franz y Coppelius le hace beber una poción para intentar tomar la fuerza vital de joven y transferirla a la muñeca. El doctor cree que su magia funciona cuando ve al juguete adquirir vida enfrente de él. Después queda perplejo al descubrir el engaño. Su anilda abandona la simulación, corre la cortina y revela a Franz la verdadera naturaleza de Coppelia. Acto 3 La plaza de la villa Franz y su anilda, reconciliados, se aproximan al burgo maestre para obtener su dote. Ella desea entregarla a Coppelius a modo de compensación por el maltrato que le hicieron pasar. El burgo maestre rechaza la idea y, a cambio, ofrece un sueldo al doctor Coppelius. Finalmente, los habitantes de la villa se reúnen en una alegre danza para celebrar la boda. ¿Sabías esta historia?